¡Auch! ¡Dios! ¿Cuál es la obsesión de los terrícolas por convertirme en su segundo hogar? Ah, prefiero no hablar del tema. Viejo, nunca quieres hablar de eso. Ok, bro. ¿En serio quieres saberlo? Mis humanos te están colonizando. ¿Y eso qué quiere decir? Algunos creen que Marte podría ser su futuro. Somos similares. Gravedad, agua en alguna forma, una atmósfera, aunque no pueden respirar tu aire. ¡Ja! Supongo que lo entiendo. Pueden ser un poco molestos, pero si soy la mejor opción que tienen... Si tú fueras la mejor opción, Astro Bola no necesitaría un ambiente cerrado para sobrevivir en tu superficie. Tu temperatura es mortal, tu aire es venenoso y no eres habitable para plantas o animales. Están hablando de poder terraformarte, pero sí, eso no va a pasar en un buen rato. Pero no entiendo, ¿por qué no se quedan contigo? Supongo que soñar contigo es más fácil que lidiar con lo que me están haciendo a mí. Ah, yo... Oye, amigo, en serio lo siento. Es un tema serio. ¿Quieres seguir jugando a las cartas?